¡Queremos maestros! Problemas en el sector educativo se agravan. Falta de maestros, escuelas en mal estado y falta de contrataciones siguen sin resolverse. Yo creo que al pobre señor de la SAA le van a pedir la renuncia, es lo mínimo que hayan que hacer. Porque de verdad que vergüenza y que pena que se les haga colado eso. El Congreso determina que las fallas de seguridad en el ataque a Roxana Valdetti estuvieron en la SAA y piden que se despida al responsable del ataque con polvo blanco. Escándalo editorial y político. Manuel Valdisón retira su recién lanzado libro tras revelarse que plagió varias partes de este. 8.000 guatemaltecos padecieron en esta temporada alguna enfermedad respiratoria a causa del frío. Esperan un incremento del 10%. Rechazamos totalmente cualquier aumento. Sigue el descontento en que el Saltenango por el anuncio del incremento de la tarifa de la energía eléctrica Sociedad Civil se organiza contra la subida. En Ucrania las protestas recrudecen aún más. Centenares de personas se levantan contra las fuerzas de seguridad en una crisis política que tiene pendiente a todo el mundo. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Llegó la hora porque hay muchísimas noticias que tenemos para llevárselas hasta sus hogares con todo el equipo de Noticiero Guatevisión y el señor Emilio Gracias. Buenas noches, Emilio. Gracias, María Luisa. Buenas noches. Y es cierto, les hemos dado seguimiento a todas estas informaciones que usted necesita tener en su poder. Así que se las servimos así. Definitivamente, y vamos a iniciar con los padres de familia y maestros de distintos centros educativos públicos que se pronunciaron incluso, se efectuaron bloqueos ante la falta de maestros para que atiendan a los niños. Mientras tanto, algunos estudiantes empezaron recibiendo las clases en el suelo. Los padres de familia de los niños que asisten a la escuela número 57 de la República de El Salvador, ubicada en la zona 3 de Misco, bloquearon durante dos horas una calle del Boulevard Bosque de San Nicolás. La medida de protesta es ante la falta de cuatro maestros, que no fueron contratados para este ciclo escolar. Porque hay una maestra en 60 niños. Es injusto, porque hay unos que están parados y hay unos que están sentados. Y los que nos afectan a nosotros, porque ya van a salir a primaria y no están recibiendo nada de clases. No le están enseñando a nada. La escuela permaneció cerrada. Los manifestantes no permitieron el ingreso a las aulas, explicando que es imposible que una maestra pueda atender el control de todos los pequeños. ¿Ayer se habían perdido tres niños? Las maestras no les ponen la máxima atención porque tienen demasiados niños. Los niños están pequeñitos y necesitan atención. A una semana del inicio de clases, el Instituto Experimental Simón Bolívar, de la colonia 1 de Julio de la zona 5 de Misco, dio a conocer que ante la falta de escritorios, algunos estudiantes reciben clases en el piso. Ya enviamos dos este año a la municipalidad de Misco y enviamos otra a la dirección departamental, pero igual, cada año hacemos lo mismo y no hay respuesta. Por su parte, en la escuela de primaria, Rafaela Yauzona 1, ante la ausencia de dos jubilaciones, también se necesitan dos maestros. Y en vista de las dos compañeras que se van a jubilar, sí tenemos que trabajar con grado unificado. Por lo tanto, le exige al Ministerio de Educación su pronta contratación. Lo que se les pidió es que mientras teníamos ya la instrucción que íbamos a entregar los contratos, que los atendiera la otra maestra mientras llegaba la maestra esta que tiene el contrato. Pongan a Guatemala en paz, Rafael Ovalle y Suseli Contreras. A su vez, en Huehuetenango, el nuevo director departamental de Educación llamó a los maestros a regresar a las aulas, ya que los niños esperan iniciar el ciclo escolar 2014 y las clases siguen suspendidas desde el viernes pasado. El nuevo director departamental argumentó que una de sus metas es contribuir a mejorar la educación en Huehuetenango, por lo que está tomando en cuenta las peticiones de los maestros. Las peticiones de ellos son bastantes, pero específicamente a lo que nos compete a nosotros. Ellos hablan de una mejora de la calidad educativa, y claro, se está trabajando sobre eso a través de los programas que nosotros tenemos en el Ministerio de Educación. En el menor tiempo posible les estaremos asignando ya los fondos específicamente para los tres programas, que serían alimentación, valija didáctica y útiles escolares. Estamos ya casi en el 100% de la contratación de los maestros. Se contrataron todos los que finalizaron el contrato el año pasado. De alguna u otra manera es la que nosotros queremos fortalecer, queremos fortalecer, queremos que la calidad de la educación debe ser impartida más que todo al niño en su idioma. Asimismo hizo un llamado a los maestros para que retornen a las aulas, debido a que el paro afecta de forma considerable el rendimiento de los alumnos. Les pedimos a los maestros que por favor que sus acciones, que sea así como lo hicieron a través del documento, pero nos queremos en las aulas, porque los niños de alguna u otra manera necesitan la presencia de ellos allá. Nosotros nos interesa que se cumpla con lo mínimo de los 180 días de efectivos de clase. Por una Guatemala en paz, Gustavo López. Estudiantes y docentes de la escuela Los Trigales de la zona 8 de la ciudad altense bloquearon la rotonda de la zona 6. Allí obstruyeron el paso por más de una hora, con la finalidad de exigir la contratación de ocho docentes para atender a 240 alumnos. Los padres de familia informaron que continuarán con las medidas de hecho hasta que las autoridades atiendan su demanda. Durante el tiempo que permaneció cerrado este tramo carretero, decenas de vehículos se vieron afectados debido a la importancia de este ingreso a la ciudad de Quetzaltenango. Por su parte, la ministra de Educación aseguró que el déficit presupuestario que existe en el sistema educativo se debe a la falta de presupuesto. Por la problemática y el déficit en el Ministerio de Educación, la titular de la cartera espera la aprobación del aumento presupuestario por parte del Congreso de la República. Al no ser aprobado este presupuesto y al estar con el presupuesto 2013, estas actividades pues no tienen un sustento presupuestario, por lo tanto nosotros, el señor presidente ya entregó al Congreso una solicitud de ampliación de presupuesto. La ministra de Educación aseguró que los problemas y atrasos que tienen en el sistema educativo se debe a la falta de aprobación del presupuesto por parte del Congreso de la República. Mire, son cosas que no podemos prever, desafortunadamente por una no aprobación de presupuesto se dan estos problemas. Esto también nos retrasó la elaboración de los contratos y también nos retrasa la aprobación del presupuesto, la entrega de los fondos, la cual ya está aprobada por finanzas, ya se nos va a entregar y nosotros ya vamos a empezar los traslados. Con respecto al tema de la contratación de docentes, Del Águila hace un llamado a los maestros para que acudan a los centros de estudio a firmar sus respectivos contratos. Hemos generado 26.556. Falta la firma de estos contratos de algunos de ellos, que se acerquen a las direcciones departamentales a firmar el contrato. Los contratos están listos para ser renovados y están listos para que vayan a las aulas a dar las clases. La ministra aseguró que si el Palacio Legislativo aprueba el aumento presupuestario, los más de tres millones y medio de estudiantes en el sistema educativo público podrán seguir las clases con normalidad. Por una Guatemala en paz. Esle Melgarejo. Y precisamente la ministra de Finanzas acudió a la instancia de jefes de bloque para cabildear la amplia son presupuestaria. Pero en lugar de apoyo, la funcionaria recibió las críticas de los diputados por la ejecución presupuestaria del 2013. Los 1.500 millones de quetzales que buscan luz verde en el Congreso están cuesta arriba para el Ministerio de Finanzas. María Castro cabildió con los jefes de bloque la ampliación presupuestaria, con el argumento que esto no genera más deuda porque se cubrirá con ingresos tributarios. La meta de recaudación se estableció en 51.500 millones que se incrementa con respecto al presupuesto aprobado del año pasado en estos 1.500 con el objeto de que la ampliación presupuestaria sea cubierta con ingresos tributarios. La fórmula de la cartera del Tesoro no convenció a los diputados que dudan en los cálculos de la recaudación para 2014. Ahora pretenden pasar de 46.300 a 51.500, elevar casi un 12% la recaudación. Hay un incumplimiento reiterado de las metas de recaudación. Ahora se pretende elevarlo en un 12%. A nosotros nos sigue pareciendo demasiado optimista alcanzar esos 51.500 millones. Otros diputados proponen readecuar el presupuesto y no elevar el techo, utilizando los fondos no ejecutados. Los recursos que se quedaron sin ejecutar, que alcanza al 10%, aproximadamente, no fueron únicamente de inversión, sino también hubieron de funcionamiento. Castro respondió que existe una imposibilidad legal para efectuar transferencias en el presupuesto, mientras el Partido Patriota advirtió de protestas de maestros si no se cumple con el pacto colectivo. Mantengamos 30.000 maestros en las calles, reclamando algo que realmente es justo y en el cual nosotros nos comprometimos como Estado desde el 2011. Por una Guatemala en paz, Ben Keiching y Noe Medina. Hacemos pausa, pero volvemos con la información sobre el gobierno que minimiza la intervención de la Superintendencia de Administración Tributaria en el diario El Periódico. ¿Y cómo el escándalo crece en torno al supuesto plagio de textos atribuido a Manuel Valdizón, de líder? Con eso regresamos, en breve.